¿Y si son tan buenos? Es que, ¿y si son tan buenos? Hola, bienvenidas y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Belleza Makeup. Mi nombre es Lizeth Vigero. Para aquellas personas que aún no nos conocen, los invitamos a que hayan parte de esta familia de belleza que está creciendo todos los días. El día de hoy vamos a hacer una reseña sobre estos labiales. Los Super Static Matte Ink de la línea de Maybelline. Estos labiales que están causando sensación en las redes sociales. En la página de Maybelline Colombia tenemos la siguiente información acerca de los Super Static Matte Ink, que son unos lipsticks, pero que son como una tinta. Y dicen que duran hasta 16 horas. Pues eso sería muy bueno y yo quiero comprobar que eso sea así, porque si es así, yo me voy y compro todos los tonos, o por lo menos todos los tonos que mi piel se vea bien. Dentro de las cualidades que menciona Maybelline, de estos labiales, en su página encontramos la siguiente información. Dice que son fuera de lo común y que duran hasta 16 horas de un acabado mate líquido intenso. Dice que nos encantará y que tiene un aplicador. Vamos a ver, vamos a ver, este es el tono, Pioneer, este rojo que ven aquí es el tono, Pioneer, y dice que trae un aplicador como Flecha. Miren este aplicador, a ver, voy a manifestar, vamos a dar la manita y para que ustedes observen el aplicador que trae. Está disponible en una variedad de tonos neutros impactantes que desafiarán no convención. Entonces, vamos a probar uno de los tonos, les voy a dejar el swatch de mi tono de labiales. El día de hoy utilizaré esto, para hacer la prueba. Saldremos, miraremos cómo se comporta este labial, no sé. Espero comer algo delicioso y que quede intacto en mis labios. No sé qué va a pasar, tengo hasta susto de lo que pueda llegar a pasar porque ni siquiera voy a llevarlo para resultado. Voy a dejar aquí en mi casa, voy a probarlo y veremos qué pasa. Voy a dejar aquí en mi casa, voy a dejar aquí en mi casa. Voy a dejar aquí en mi casa, voy a dejar aquí en mi casa. Voy a dejar aquí en mi casa. Voy a dejar aquí en mi casa. Ok, mis belleza, este es el tono voy a dejar. Espero haberlo pronunciado bien y si ves así, no me busquen en YouTube, por favor. Este es el tono, me gustó mucho Vamos a hacer la prueba del beso, a ver No transfiere para nada No transfiere nada Espero que siga así Porque Maybelin ha prometido que este labial es a prueba del tiempo El tono es súper lindo La aplicación súper fácil El aplicador es flecha, en serio que sí es muy muy fácil No usé lápiz delineador Se acaba de secar No demora mucho secando, solo dos o tres minutos Son ya las 5.33 del sábado 26 de mayo Y este momento para salir y probarlo No sé, espero que me vea algo delicioso Pero lo importante aquí es saber si Maybelin cumple con este labial Cumple lo que ha prometido Dice que demora 16 horas Vamos a ver si es cierto Vengan conmigo a ver si funciona Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? El corral es una cadena de comida rápida de Colombia Es muy buena Ahorita vamos a pedir una hamburguesa Para probar este labial A ver Si Maybelin con este labial no cumple Con el camino En el principio El aviso deретar ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Después de comer una hamburguesa se puede notar en la parte de la mucosa ya sí se refiere un poquito la cantidad de labial no lo traje pero pasa la prueba ¡Suscríbete! Usted se ve muy tarde en esta zona y aquí en esta zona han pasado ya unas 4 horas de la aplicación y aquí en esta zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que me coloqué el labial no me he retocado el labial pueden observar ¡Suscríbete! 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 Ok mis amores el labio superior no está intacto pero pudo estar peor se ve todavía no se ve en tantos espacios en la zona de la mucosa es donde más se ha retirado el labial el labio inferior si se nota por completo el desgaste en esta zona de acá pero vamos a hablar acerca de lo que yo pienso cómo fue la experiencia y mis opiniones con respecto al labio de los dos labiales que me obsequiaron pues el día de hoy como probamos este es a elección personal es el color que a mi más me gustó pero la línea tiene otros labiales tiene una gama muy amplia de colores para test blanca para test ligueña para nosotros que somos de piel negra que nos gustan diferentes tonos de labial bueno hay una línea muy extensa para escoger el tono que más te guste en el caso particular de esta prueba yo pude haberme ido a comer no sé una ensaladita o pude comer no sé algo que fuera con cubiertos pero la idea principal de este vídeo es probar el producto si hubiese comido con cubiertos probablemente el labial estuviera intacto o no tan desgastado nos fuimos por algo mucho más agresivo que es poner la comida en contacto con los labios para saber si el producto o los labiales cumple con lo que prometen 16 horas yo pienso que este labial sin comer o bueno sin tener contacto directo con la comida puede durarte probablemente unas 8 o unas 10 horas intacto y la pregunta de todos es si lo recomiendo o no lo recomiendo si si lo recomiendo es un excelente labial con una fórmula fácil de aplicar es un aplicador que solo con una pasada y estos colores que son tan oscuros para que queden con una sola pasada así de bien colocados es muy difícil es muy difícil y ellos lo lograron si lo recomiendo se los pondría a mis clientas si se los pondría a mis villeclientas con un buen uso del labial puede durar mucho tiempo no medias extremas como lo que hicimos el día de hoy pero si sabes que es bueno lo llevas te lo retocas listo no ha pasado nada no se va a acabar el mundo si te retocas el labial adicional que es un labial que tiene una fácil aplicación tiene una sensación suavecita no es el típico labial mate que te reseca los labios o por lo menos en mi caso no fue así no me reseco los labios no se me pegaban los labios no sentí eso como ese algo pegajoso en los labios no se seca al instante no demora mucho tiempo para hacer el efecto mate el labial precioso el tono homogéneo desde una sola aplicación que puedo decir y si tienen estos labiales y ya lo hiciste a prueba de fuego cuéntame como lo hiciste déjalo en los comentarios dale like si te gusto este video compártelo con todos tus amigas para que esta familia belleza siga creciendo y ya saben suscríbanse nos vemos en un próximo video se quita ahora si se quita pero no se quieren parar se han rejujado en el lugar no 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 está solita está loca es que es difícil que tal es difícil que tal es difícil que tal es difícil que tal bye